¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial. Bienvenidos un día más a este canal. Hoy vengo con una ronda de productos terminados. Terminado el mes de abril, ya comenzamos mayo, entonces vamos a hacer la recopilación de todos los productos gastados en el mes anterior. Si tenéis interés en saber qué productos tengo que enseñaros, si repetiré, si me han gustado, qué tal me han funcionado, etc. Quedaros y seguid viendo este vídeo. Vamos a comenzar y lo vamos a hacer por la sección de cabello. De cabello tengo por enseñaros este bifásico de aquí, es de Deli Plus y es hidratante, también ayuda a proteger de los rayos solares, a nutrir el pelo, ayuda también a poder peinar el pelo con mayor facilidad. Contiene queratina, arginina, ácido hialurónico, extracto de seda, caviar, ámbar, un complejo de nutrición plus y vitamina E. La verdad es que es un producto bastante completo, que me ha gustado mucho y no me ha resultado para nada difícil el terminarlo. Sí que volvería a repetir con él, porque además, pues, no es que estos tipos de productos no es que hidraten en exceso ni en profundidad, pero la verdad es que, bueno, pues, sí que se nota el pelo no tan fosco, ni tan estropeado, estropajoso, etc. Entonces, sí que me gusta y además, pues, con todos los beneficios que tiene, pues, no está nada mal y sale bastante bien de precio. Así que comenzamos con un producto que sí, que le damos el aprobado. Pasamos a rostro. Y en rostro tengo por enseñaros la esencia de Noveige de Oriflaine. Es una esencia que me encanta, que ya la tengo repuesta y que, por supuesto, voy a seguir repitiendo, porque es un producto que cunde mogollón. La he tenido, pues, creo que como medio año, unos 5 o 6 meses. Con... hay que echar como un poquito, vamos, lo que es la palma de la mano y la ponemos a toquecitos en el rostro. Se puede utilizar tanto por la mañana como por la noche. Aparte de hidratar la piel y acondicionarla para posteriormente ponerle el tratamiento que vayamos a utilizar, también nos ayuda a cerrar los poritos o al menos intentar disminuir su tamaño. Y bueno, contiene ácido hialurónico, por lo que, pues, nos va a ayudar a hidratar profundamente la piel. En fin, es una maravilla de producto. Se pone después del tónico, ¿vale? Y antes del tratamiento que vayamos a utilizar, en este caso, nuestra crema o de día o de noche. Otro producto que le doy un 10 porque me encanta. Pasamos a factor solar, he terminado este de Nivea y me ha gustado porque no dejaba sensación pegajosa ni... digamos que me ayudaba también con el tema de los brillos. De hecho, es que es control de brillos, como veis. No es el típico factor solar y ya está al uso. Contiene... bueno, es una protección alta de un 50, ¿vale? Y lo he utilizado, pues, básicamente a diario. Yo este tipo de producto, el que me compre, no lo utilizo específicamente ni para playa o piscina, sino que lo utilizo durante todo el año. Haga día bueno o día malo. Me da igual que esté nublado. Yo siempre me aplico mi factor solar porque es el único tratamiento que nos ayuda con el envejecimiento prematuro de la piel, nos ayuda con las manchas, etc. ¿Vale? Previene eso, la aparición de manchas, de... en fin. Ya sabéis. Y bueno, pues, este de Nivea, la verdad es que para ser un... un factor solar comercial, la verdad es que sí que lo recomiendo un montón y está súper bien de precio. No sé si eran sobre los 4 o 5 euros en droguería. Así que muy, muy bien. Pasamos a un serum que no me ha gustado nada. Es de Abon y es el de la línea Vitamina C, de la línea Anew. Esta muestrecita me la dio Sandra. Gracias, preciosa, porque con este tipo de cosas, pues, podemos saber si nos gustan, no nos gustan, qué tal funcionan en nuestra piel. Y la verdad es que tenía muy buenas expectativas porque pensaba cogerme lo que es el bote en su tamaño original, pero gracias a esta muestra que me mandó Sandra, pues, he podido ver que a mi piel no le ha ido tan bien como al resto de compañeras que sí sé que le encanta. Así que, lo siento, pero no sé, me resultaba muy... no sé cómo deciros, como muy espeso, mi piel no lo terminaba de aceptar, me daba reacción, me salían como granitos cada vez que lo usaba y, bueno, pues, al final, de hecho, la muestra ni llegué a terminarla. Así que, pues, lo retiré directamente y perfecto. Yo esto lo voy a meter en rostro, aunque lo utilizo sobre todo por las noches, ya lo sabéis, es la crema universal de Oriflaine. Esta cremita, este tarrito, cunde muchísimo. A mí, personalmente, me encanta. Ya tengo otro en uso, no me puede faltar. Siempre os lo digo que, cuando lo termino, este concretamente es el de arándano azul. Ahora mismo estoy gastando el de granada. Lo utilizo para mogollón de cosas, entre ellas, para desinflamar un poquito los granitos cuando están recién salidos y los tenemos rojos que no duelen. Lo utilizo como contorno de ojos, todas, todas las noches como bálsamo de labios. Si me resfrío cualquier cosita o estoy con la alergia y tengo que sonarme mucho la nariz, pues, para la zona con más de sequedad, para los codos, en fin, para un sinfín de cosas. Incluido para cuando nos damos algún golpe, tenemos alguna heridita, en fin, ya os digo que tiene un montón de uso. Si no lo sabéis, me seguís en redes sociales, pues, y queréis preguntarme o cualquier duda, lo podéis hacer tanto abajo o en los comentarios, como por redes sociales, por mensaje directo. Continuamos con una crema hidratante que me ha encantado y nos la hicieron llegar en el evento, ¿vale?, en el que asistí. Esta es la Hidroalgae Blue y, de hecho, es que me encanta, la verdad, me la he bebido, me ha durado como dos meses aproximadamente. Aproximadamente es de la misma textura que tenía la crema que estuve utilizando de Payot. Es simplemente eso, hidratación, nutrir la piel, aportarle ese chute de agua que necesita y la verdad es que súper bien. Esta está indicada para pieles mixtas normales, ¿vale?, normales mixtas y también la tenéis para pieles secas o para, vamos, que tiene gran variedad de tratamientos esta marca. Ya os digo que os dejaré los links de todos los productos abajo, en la caja de info. De verdad que muy bien, tiene un olor a limpio muy bueno, me encantaba su aroma, me encantaba cómo me dejaba la piel, su textura, porque era era como tipo era como densa, pero luego cuando la estaba en contacto con la piel se volvía agua y la piel la absorbía al momento, ¿vale? La poníamos, se iba absorbiendo y la verdad es que muy bien, me ha encantado. Ahora estoy con una de Oriflame de la línea de Optimals anti-edad que también me está gustando bastante. Pasamos a otro producto facial, en este caso un contorno de ojos de Naobai de la línea Detox. Esta línea me ha encantado, la he tenido prácticamente entera. Este contorno ya lo habréis visto por este canal porque os hice un vídeo específico que si me acuerdo os lo dejaré también linkeado abajo. Es un contorno grandísimo, tiene súper, vamos, un montón de cantidad. Contiene 30 gramos, creo, no, 30 mililitros y es tanto contorno como crema suave. La podemos utilizar también en todo el rostro, pero yo simplemente lo he usado en la zona del contorno de ojos. Es un contorno que va muy bien si tenéis mil y un, creo que se llaman, que son como bultitos pequeñitos, pequeñitos, casi ni se ven, de grasa que nos salen, digamos, en esta zona más alta del rostro y de verdad que deja el contorno muy lisito. A mí me lo ha hidratado muy bien que además tengo el contorno muy seco y casi todos los contornos se me quedan cortos. En este caso, este, la verdad es que me ha hidratado muy bien, como veis lo he rebañado, me ha gustado mucho, pero sí que es cierto que te cansas de él porque al ser tan grande si solo lo utilizas como contorno pues al final se te hace pesado. Pero en mi caso, bueno, pues lo he terminado, me ha durado muchísimo tiempo, no sé si casi un año o cosa así porque me lo empecé a utilizar a finales del verano pasado aproximadamente, entonces ya os digo que es que dura un montón. Vamos a pasar a cositas de hombre, ¿vale? Porque tengo tres cositas de Javi para os enseñaros. Una de ellas es este gel que es de Oriflame de hace muchísimo tiempo, ya no se puede conseguir, es de la línea Lider y también tiene de esta misma gama la Colonia, lo que es el agua de Colonia. Huele muy suavita, huele muy suavita pero huele muy bien, huele muy fresca, muy juvenil, diría yo, y este es, ya os digo, el gel de baño, es así como cilíndrico y contiene 200 mililitros. Dice, bueno, pues es un gel normal, que le ha gustado, pero que es sin más. Otra cosita que le ha gustado es este desodorante que es de la marca Bifaz y es anti-mancha, ¿vale? Que no sale en manchita blanca, contiene 50 mililitros, es de rolón y también tiene un aroma un poquito más intenso que la que la fragancia del anterior del anterior gel de baño, pero también a la vez fresco, pero bueno, un poquito más intenso, más masculino y ya os digo, que sí que le ha gustado, será de los típicos que no le hacen pegotes de producto que ponen la cantidad, una cantidad normal, que se absorben bien, que bueno, pues hidratan a la vez que protegen, así que muy bien. Y por último, una fragancia concretamente es la de Feeling of the Night de Springfield, que es esta así tipo cinta de radiocassette antigua, como veis, el envase es súper chulo, le encantó el envase y por eso, bueno, pues se la regalaron, creo que fue para su cumpleaños y bueno, no puedo explicaros la fragancia porque pues yo soy malísima para esas cosas, pero como os digo se nota como dulce, dulce, no tampoco empalagosa, no sé, de todas formas os dejo abajo el link y si queréis ver las notas y eso que tienen y el aroma, pues nada, pasáis y le echáis uno. Vale, pues ya hasta ahí vamos a pasar ahora a cuerpo y yo de cuerpo tengo por enseñaros tres cositas, uno de ellos es este desodorante de chili que viene en conjunto con el gel de higiene íntima, el desodorante este es muy fresquito, la verdad es que es de tacto seco, digamos, es decir, que no deja producto sobrante ni nada de eso y es tipo spray. Viene muy bien porque al tener este formato pequeño pues lo puedes llevar al trabajo, en fin, lo puedes transportar fácilmente o llevarlo si veis conveniente en el bolso, pues por si necesitamos retocar en algún momento el desodorante porque a lo mejor nos sintamos que no estamos protegidas o cualquier cosita, pues la verdad es que muy bien. Bueno, el neceser súper bien y además tiene un aroma como a lima así cítrico súper bueno. Un gel de baño que me encanta porque la marca en general me fascina, de hecho tengo tropecientos por gastar que me cogí en una sentada que me dio la pinza por ahí, es este de la marca Cottage, Cottage es una marca de geles francesa que tiene unos aromas muy especiales, muy diferentes a los que estamos a lo mejor quizá acostumbradas y este concretamente es el Smoothie Passion que es como de fruta de la pasión, ¿no? Tiene así como un aroma guayaba, era esta fruta, no sé exactamente, pero me gusta mucho, es como una hidratante, ¿vale? Os iba a decir que es como una lechecita hidratante, pero es leche hidratante de ducha, ¿vale? Así tal cual, ya sabéis que hay diferencias entre a lo mejor gel de ducha porque es más transparente, leche que es más como blanquecina y el aceite típico de ducha pues que digamos es un poco más hidratante que el resto, en este caso ya os digo que es leche hidratante y bueno, pues sí que es cierto que no reseca en exceso pero bueno, yo tampoco con esto puedo notar que me hidrate mucho, entonces yo de todas formas siempre que salgo de la ducha pues me pongo un aceite antes de secarme hidratante o me hidrato con crema corporal, entonces en este caso pues lo dicho, me ha gustado mucho y tengo otros por gastar, este concretamente es el formato más pequeño que tiene la marca y son 250 ml, pero luego tienen otros así como de 500, de medio litro y la verdad es que están genial, se pueden encontrar en Carrefour, en Primor, bueno, he estado comentando sobre este gel de higiene íntima que es de farmacia, contiene aceite de árbol de té y este aceite esencial lo podemos utilizar con nuestro gel habitual, ¿vale? directamente y puro, ¿vale? echándole una gotita y lo usamos porque ayuda pues a prevenir bacterias y los olores, etc. En este caso me ha gustado muchísimo porque me funcionaba genial, junto con el de Yaya de melón que me encanta su aroma y el chili que tiene ese efecto frescor, contiene mentol, pues la verdad es que son mis tres por el momento gel íntimos por excelencia, la verdad es que si no recorro recurro a uno de ellos pues cojo otro, ¿vale? según pues según me vaya pillando más a mano y la verdad es que este me encanta, contiene, no sé exactamente cuánto cuesta en farmacia, no recuerdo el precio, pero contiene 200 mililitros y con muy poquita cantidad tenemos más que suficiente, así que cunde un montón. Otro producto que me encanta que recién lo he descubierto y es la primera vez que lo utilizo es esta mascarilla para pies esfoliante, sí, para pies. Aquellos que tenéis los pies muy, con mucha dureza, con maltratados, con muchos, los talones muy agrietados, en fin, ya os digo muy maltratados, pues creo que os va a venir genial. Este producto lo que hace es que nos lo tenemos que poner durante unos 90 minutos, una hora y media aproximadamente como mínimo, de eso a dos horas, ¿vale? Entonces lo dejamos actuar, luego nos lo quitamos, aclaramos bien con agua y lo dejamos así, nos hidratamos, etc. Y luego cuando pasan un par de días o tres, los pies empiezan como a despellejarse, se pelan, ¿vale? Así, tal cual, se empiezan a despellejar como cuando a lo mejor nos quemamos con el sol, ¿vale? Y como veis se levanta la piel. En este caso, bueno, pues el efecto que hacen estos calcetines exfoliantes y dejan los pies suaves y nuevos, de verdad, nuevos. Y os lo digo yo que tengo los pies fatal, se me suelen encallecer muchísimo y los talones los tengo regular. No los tengo agrietados, agrietados, pero sí bastante regular y la verdad es que muy bien. Contiene ácido hialurónico, colágeno y aloe vera. Este concretamente lo cogí en supermercados días, también lo tenéis en tiendas Clarel y la verdad es que funciona muy bien, sale rondando los 6 euros, ¿vale? 5,99 o cosas así. Pero ya os digo yo que funciona, funciona. Luego también tengo otro por ahí hidratante de la misma línea, así que pronto lo utilizaré. Por último, bueno, así de más random tengo toallitas que las utilizo básicamente pues para limpiar swatches, para limpiar zapatos, en fin, esporádicamente y bueno, también a veces pues si me he puesto la base de maquillaje aquí en la mano para ponérmela luego en el rostro, pues también para limpiar, en fin, ya os digo que es un poco para todo y siempre solemos tener estas porque las tenemos a mano y nos gustan, la verdad es que también contienen aloe vera, no tienen alcohol y no contienen parabenos, así que son muy buenas, la verdad. Contienen 100 unidades y van estupendamente. de cuerpo o sea, sí, de cuerpo o así un poco random tengo también esta cremita que es que salió en el calendario de aviento es de rosa y argan y es de berrocher, la verdad es que me ha funcionado muy bien, hidrata bastante bien, no se me ha quedado corta ni mucho menos que por ejemplo la que estoy utilizando ahora sí, se me está quedando un poco regular, pero esta pues no, la verdad es que muy bien, tiene un aroma así como oriental que no me llegaba a convencer porque el olor a rosa no es de mis favoritos pero la verdad es que bueno, pues olía más o menos y bueno, pues quizás solo le podría esa pega el aroma pero por lo demás muy bien. Dice que es una crema de manos con argan y rosa el dios de Marruecos así que está genial, es chiquitita que a lo mejor para llevar en el bolso pues viene genial quizás para utilizarla a diario pues se nos quedaría pequeña pero bueno, no está mal. Pasamos también a esto de aquí que es una pasta de dientes que os la estoy enseñando al revés ¿vale? Es de Kenford y es de carbón activo me ha gustado porque ayuda con las manchas si sois mucho de tomar café o vino y esas cosas pues creo que os va a funcionar bastante bien porque yo pues soy de tomar café y eso y sí que es cierto que suelo tener los dientes un poquito manchados así como un amarillo claro y la verdad es que muy bien la verdad funciona genial y contiene ya os digo carbón activo y stevia y esencias naturales el que este tipo de pasta de dientes contengan esencias naturales me parece genial porque no son las típicas que es menta o hierbabuena y la verdad es que pues eso me gusta mucho son de 75 mililitros por lo que está genial como veis está completamente terminada más que estrujada y ya os digo que en cuanto a eso de hacer efecto muy bien y luego esto de aquí que está súper guarrete de estar ahí pues se ha mojado un poco son las infusiones que venían en la revista Glamour creo que en las grandes y me ha gustado un montón la verdad ya sabéis que el típico la típica infusión de jengibre de raíz de jengibre si la hacéis natural es decir si compráis la raíz de jengibre en el súper y la hacéis es muy picante pica mucho pues en este caso viene también con la misma raíz pero como picada o troceada y contiene limón pero depende de cuánto tiempo la dejéis en el agua infusionando picará más o picará menos pero estaba muy buena la verdad pasamos a maquillaje que en este caso tengo varias cositas entre ellas estos dos lápices de aquí uno de ellos es un lápiz de ojo azul de Carlo di Roma que lo cogí hace ya muchísimos años en un bazar y lo utilizaba tanto para base de ahumado es decir en todo el párpado luego sellaba con una sombra en polvo o bien para la línea o para bien o bien para delinear la parte de arriba y bueno pues pues ha funcionado genial pigmentaba y se difuminaba muy bien así que muy recomendado aunque ahora mismo no sé dónde se puede comprar porque porque no lo he vuelto a ver la verdad y por otro lado tengo por aquí el Precise Brow Pencil de la gama y por la higiénica de Belle que vino en el calendario de hace un par de años tengo que decir que al ser con una mina muy muy fina como veis lo tengo completamente finiquitado pues al tener una mina muy muy fina me permitía rellenar genial y delimitar por así decirlo tanto la parte de arriba como la de abajo de la ceja así que pues repetiré con él no lo sé porque quiero probar otro ya que ya sabéis que yo el tema de lápices pues es el primero que tengo pero pues sí que me ha gustado porque además el tono me venía estupendamente tengo por aquí un gloss que es el Color Unlimited Lip Gloss de The One de Oriflame me gusta mucho este tipo de gloss es más que nada para hidratar el labio y acondicionarlo para después poner el labial elegido entonces mientras me maquillo pues lo suelo tener o bien si voy a estar por casa y no voy a salir pues también a lo mejor me pongo alguno para pues eso hidratar sobre todo y que no se resequen así que este creo que ya no se puede conseguir pero sí que tenemos parecidos similares que han vuelto a poner en el lineal fijo digamos de Oriflame más cosita de maquillaje esta prebase por fin la he terminado porque bueno llevaba ya tiempo con ella como veis está todo guarreado del serum de Avon es la shimmering base de la Miss Perfect de la línea Miss Perfect ¿vale? que tenéis varias ¿vale? una es reductora de zonas rojas otra como esta iluminadora luego hay otra que es más hidratante en fin hay varias para varias afecciones de la piel etcétera esta concretamente iba genial cuando por ejemplo íbamos a poner una base de acabado mate pues bajo la base se pone y aparte de hidratar un poquito y reducir quizá los poros nos ayudaba mucho eso a darle luminosidad y que la base no quede tan no sé eso tan mate tan acartonada por así decirlo en fin me ha gustado mucho es tipo cremita no es así como asiliconada y eso me ha gustado bastante más y ya por último tengo dos productos que es lo último que os voy a enseñar una esponja y un esmalte para acabado vale es el típico top coat que le ponemos encima para que dure un poquito más el color este es de estos esmaltes que vienen dobles que son de L'Oreal uno es el color y el otro el brillo pues tengo que decir que el brillo es un productazo porque pues lo ponía y te duraba el esmalte intacto como 3-4 días y la verdad es que pues me ha ido muy bien me ha gustado y posiblemente repetiré con más tonos porque es muy bien el color lo sigo teniendo pero este ya le queda como un pelín de nada y es que ya no se puede básicamente coger está como muy espeso y no consigo aún volcándolo coger el producto y por último la esponja esta esponja es la misma que tengo aquí venía en un paquetito venían dos es de W7 y es la Powerpuff me parece pro me parece que se llamaba así no recuerdo bien como veis esta la he utilizado por eso la veis manchada esta se me rajó sin yo prácticamente tocarla porque es que no la tenía en uso la tenía en el cajón esperando a que esta ya desecharla y así pues no tenerla las dos a la vez esta pues ahí la tengo gastándola entre comillas utilizándola y dándole uso y esta es lo que os digo es la misma como veis el color ya no es ni parecido pero os digo que es la misma esta ya muy agrietada con agujeros veis y ya os digo que se va a la basura ya nos deja como motitas en el rostro con el con la base de maquillaje y los productos fluidos y es una locura entonces ya digo pues a la basura pero me ha gustado un montón porque pues eso deja la piel bien es decir reparte el producto muy bien lo integra y no es dura sino que tiene cierta consistencia aunque si le tengo que poner una pega yo diría que cuesta un poquito de lavar no consigues quitarle del todo el producto que hay dentro de la esponja pero por lo demás muy bien así que nada estos son todos los productos que tenía por enseñaros en este vídeo espero que os haya gustado como siempre sé yo que los productos terminados son los más vistos la verdad en este canal al menos y bueno pues el que os guste en algunos vídeos al menos pues me me gusta y espero que le deis like que os suscribáis si aún no lo estáis como siempre os comento todas estas cositas y nada un besazo enorme nos vemos en un próximo vídeo chao 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 chao